¡Suscríbete al canal! 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 Yo me siento que llevo un fin de semana acá. Tan fácil que era antes. Bueno, tú sabes que hicieron una investigación en el Instituto de Cultura. Descubrieron que William Rosario se llega a él. El próximo consejo de Madrid. Y descubrieron que entonces llega a él. Lleva seis meses. Oigan esto. Voy a hacer un paréntesis. Bueno, aparte de celebrar cien años, vamos a dar un fuerte aplauso al Dr. Luis Rosario. Y al Dr. Gisbelto Santa Rosa. Ahora, chequeco. Se me quebrantan la voz. Porque hoy recibo una llamada. Del auxilio mutuo. Y me escluyeron como paciente renal de la año. ¡Heló! Tú sabes que yo he tenido esta orquesta a base de gente que compro conmigo. Que yo tengo muchas gracias por agradecerle mucho. Y todo lo que compro mucho conmigo es el maestro, y yo quiero que le den un maestro muy fuerte, al maestro Bobby Valentín. ¿Dónde está el maestro? Bobby Valentín. Espéralo allá. ¡Ja, ja, ja! Y de Bobby Valentín, el arreglo de Bobby Valentín. Vamos a trompar la brota. Vamos a trompar la brota. Vamos a trompar la brota. Vamos a trompar el arreglo. ¿Qué entra enisco? Vamos a trompar la brota. Cuando me doy cuenta Que tú es sola tarde Cuando tu presencia Y no está tumbado En mi mano para acá Te agradeceré Siento que la vida se aleja de mí Tú no eres Ni siquiera la vida De lo que es donde ves Cuando conmigo vivías Y las pruebas se quedaron por allá Por donde quiera que vas Y te encuentras todavía Como aún me buscas Si quieres que me ame Voy a amarte, mi vida Como no me amaré Estoy a comer Sin preocupación De una forma libre A tu disposición Yo no soy Ni siquiera la vida De lo que fue una vez Cuando contigo vivía Y las penas se quedaron por acá Por donde quiera que vas Y te encuentras todavía Ya no existe Ni siquiera la vida De mis problemas de ayer Y de mi melancolía Solo existe el cariño Y nada más Aquella forma de amar No existe la vida Y nada más Yo no existe la vida Yo no existe la vida Yo no existe la vida Pero perdón De la vida Yo no sé Al pensar en el pasado Siento que la vida se vea Y me doy cuenta Que en la vida no estás La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría Aún me gusta si quieres que te haga, te voy a amarte niña Raro que te voy a amar, pero recuerda que nunca me seré jugada La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría Ahora me siento distinto, no sé si me pasa igual Qué interesante, cómo hace el tiempo cambiar La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría Que querías un poco de cariño, solo queda en el momento un cincuenta por ciento Y nada más, solo la mitad, no es fin de la mitad, me lo que haría El tiempo sigue pasando, como he podido notar Que lo que sentía solo queda la mitad, solo la mitad, me lo que haría No te quiero como antes, como antes no será Porque dice la canción que la cuenta no da Que la cuenta no da La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría Ya no es fin de la mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría Hoy en día la mitad, me lo que haría La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría Lo intentamos una vez, y yo aprendí a fracasar Estaba escrito lo que no puedo hacer nunca más La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría La mitad, ya no es fin de la mitad, me lo que haría Muchas gracias Oiga, ese tema es tener una historia también Yo grabé esa canción, mi primer disco con Willy Que fue en el año ochenta y uno, desde el mil novecientos Yo tenía diecinueve añitos, tenía Luego llegué ahí al estudio, y resulta que tenía Tony Vega y Bobby Concepción, tenía una pequeña controversia con esta canción Y como yo llegué, dijeron, ah pues dásela al nuevo Que la cante al nuevo Bueno, yo la grabé Y esta canción, mi primer visita a Colombia Que fue diecisiete años después El empresario me dijo, mire señor, si usted no canta la mitad aquí Usted va a tener problemas Y fueron diecisiete años después que se pegó la canción Calla en Colombia, que hoy día es un himno calla Que Willy va a tocar esa canción Pa' esto usted lo tiene Oigan esto, esta canción la popularizó uno de los cantantes más emblemáticos de nuestra orquesta El señor Junior Toledo Para quien me diera un fuerte aplauso Y me tocó regrabar en latín Tengo que testificar algo bien cortito, pero preciso Esta canción habla sobre arrepentimiento Sobre arrepentirnos de nuestros pecados Hace cuatro años atrás Yo por poco pierdo la vida por una doble disección en la vena horta Donde me operaron de corazón abierto ocho horas Vieron dos transfusiones de sangre Tres tubos saliendo de mis pulmones Insulina durante y después de la operación Y como me tienen que idealizar Pero gracias a que había puesto mi fe en ese creador Estoy aquí de pie Y quiero compartir este tema No sin antes darle la gloria y la honra a mi creador Vamos a ver si sacó el albento que es así Vamos a ver si sacó el albento que es así La sociedad se encamina a la destrucción No hay respeto para los padres No existe amistad sincera El interés interpone a lo dulce del amor El dulce va corriendo en la humanidad Los hermanos con hermanos se matan sin piedad Nunca le piden adiós Las verdades de la vida La segura salvación Nunca le piden adiós Que sin miedo nos puede dar Las verdades de la vida La segura salvación Hazte el divergen Hache investigation Porcentage conocido Con el que no se ha traído Si sin miedo Ya siempre haría Yo te invito a que conozca a tu amigo, que hace el camino a la vida, a la vez. Sigo mirando, que el fin se arrepentirá, tan solo abre en tu corazón, y tu vida cambiarás. Sigo mirando, que el fin se arrepentirá, te quitará la pena también el dolor, que dejan una nueva obra, un cambio sin querido. Sigo mirando, que el fin se arrepentirá, mi amigo se llama Jesús, y el que me salvará. Sigo mirando, que el fin se arrepentirá, te quitará el dolor, que el fin se arrepentirá, te quitará el dolor, que el fin se arrepentirá. Sigo mirando, que el fin se arrepentirá, olvídate de todo tu mano, echa fuera la maldad. Siga pegando, que al fin se ha repetido No te salvarás tanto, ni mucho menos, no bajarás Siga pegando, que al fin se ha repetido Me desea mi amigo, que te abrigo a bailar Siga pegando, que al fin se ha repetido De verdad me da, siga pegando, que al fin se ha repetido Siga pegando, que al fin se ha repetido Me desea un poquito para adelante, siga el camino de la hora Siga pegando, que al fin se ha repetido 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 La piscina es mentira La piscina es mentira Llevarlo, tu vida tienes que ser bien La piscina es un buen amigo Toma y los dos vivos y no tienes que tomar La piscina es mentira Este es el camino del bien, el camino del mal La piscina es mentira La solución en tus manos No la querencia es mentira Toma y los dos vivos y no tienes que tomar La piscina es mentira Olvídate de canciones que te aguantará La piscina es mentira Busca el culo de mi Cristo y así te saldrá La piscina es mentira La piscina es mentira La piscina es mentira Busca el culo de mi Cristo La piscina es mentira Tu maras que nos vamos a desear La piscina es mentira Tu maras que nos vamos a ver La piscina es mentira Sigan perdiendo La piscina es mentira La piscina es mentira Bueno Resulta que es el peor Por eso Ahora Bueno Resulta que Hace muchos años Había un programa que todos ustedes recuerdan Que se llamaba El show de las doce Bueno pues el show de las doce Luego de un tiempo Empezó A las once y media Pero al principio había muchos problemas Porque la gente no se acostumbraba No sabían el cambio Y las horquetas Eran los que abríamos El espectáculo Pues llegábamos tarde Porque no hacíamos de maldad Que todo el mundo pensaba Que era más tarde Y alguien debe tener grabado por ahí El sexteto de Julio Rosario Porque empezamos como seis El primer número Pero el maestro tocó con los seis que quedaban Porque había Y cuando nos fuimos a los comerciales Que llegó la banda estera Nos mandó a buscar a todos Y nos dijo Señores En esta banda Nadie puede tener La tarde Mañana vamos a tocar En la piedra A las dos de la tarde El que llegue tarde Yo lo voy a votar Llámese Don Rivera Llámese Alberto Santarro Yo voy a votar A las dos de la tarde Llegamos todos A las una y media Todos paramos En la tarde Y vamos a las dos y media Y que no llegue Dos menos veinte Dos menos cuatro Dos menos diez Las dos Dos y diez Llegó Llegó El Julio Rosario Todo en cuarto Todo en el mundo Derechito así Llegó Agarró Los palitos Y uno Para atrás Dijo Fue ayer ¿Verdad? El Julio Rosario Bueno Esta es una canción Que grabé De hecho Esta es una canción Muy especial para mí Este fue el último Dijo que yo hice Con Willy Y fue Mi primer Camínalo Aquí fue Que nació Camínalo Esta canción Una vez más Willy Rosario Willy Rosario Le gustaba al hombre Que es uno Que dijera Cosas En los mamos Y eso Para Y yo no Decía nada Entonces Nosotros Estábamos Grabando esta canción Y Willy me decía Oye chiquito Díganme ahí Y yo no decía Nada Y yo le decía Oye Oye El hermano Pío Y cuando llegó Una parte Que nosotros En la orquesta Le decimos La doña El hombre Estaba molesto Y me gritó Oye El hombre Dije Camínalo Y así fue Que nació El Camínalo Para que ustedes No se lo Y fue En este número De Carlos Roque Si no me equivoco Era el autor Lo vamos a hacer Dice así Un papá Un papá Un papá Y otros parentes Un papá Se va a reemplazar Dicen que no soy decente Me dicen que no te quiera Que yo soy un juramento Tú sabes que eso es mentira Que solo alguien te quiere Que a veces me doy un trago Eso es verdad Y en mi canta la salsa A mí bailar Y vacinar en la playa En realidad Todo eso quiero gozarlo Contigo y media más A la larga Tú verás Que me detrás De aceptar Pues ya me gané El cariño De tu abuela Y tu mamá Para que me ayude Con tu abuelo Y tu papá ¡Viva! Y yo me lo bebí Para que me ayude Con tu abuelo Con tu mamá Si yo tu abuela De tu pobrecilla Me dejé entrar a la sala Pero tu abuelo No vuelve Me dijo que no Que por tu casa Dale me acercarás Dejarme el cariño De tu abuelo Y tu mamá Y yo me lo bebí Para que me ayude Con tu abuelo Y tu papá Dame un poquito de tiempo Y vas a ver lo que pasa Que yo Con mi chiste Y con mi cuento Voy a quedarme Dejarme el cariño De tu abuelo Y tu mamá Para que me ayude Con tu abuelo Y tu papá Oye querido No me dejes Entrar aquí Porque estás muy receloso Y yo creo que no tengo Más chances Que entrar a tu casa Y dame la casa De los famosos Dale me acercarás De tu abuelo Y tu mamá Para que me ayude Con tu abuelo Y tu papá Mira me entiende Me entiende Que el viejo Está pendiente Pero su amigo Me preocupa Si tu abuelo Me defiende Dejarme el cariño De tu abuelo Y tu mamá Bueno pero la ley Para que me ayude Con tu abuelo Y tu mamá Oye Lo que es que se me diga Que no quiero ser tu hijo Y tu mamá Dejarme ser mi suegra Pero tu abuelo Quiere ser mi sueño Dejarme el cariño De tu abuelo Y tu mamá Y yo quiero darme Para que me ayude Con tu abuelo Y tu papá Te fui a visitar Las otras noches Y el viejo me dijo Afuera te quedas Porque me vio cantando Con chabaco Y con tu libertad Dejarme el cariño De tu abuelo Y tu mamá Y yo quiero darme Para que me ayude Con tu abuelo Y tu mamá Pero me quieres tú Para que me ayude Con tu abuelo Y tu mamá Pero la historia Sería diferente Si yo fuera Un reggaetonero Millonero Dejarme el cariño De tu abuelo Y tu mamá Y yo quiero darme Para que me ayude Con tu abuelo Y tu mamá No te abuelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guido. Gracias. ¿M cooking? iets. eseste. rogo ¿No saben cuántas fiestas patronales que uso? Donde se me paraba un tipo al frente de nombre de disruptions que medía cuatro conadas y siempre me hacía hueca y me decía y me acuerdo que Willy siempre me decía chiquito tranquilo que eso es el momento grave pero bro era baile tras baile me tocaba un montón me acuerdo que un baile en un poco era estos bailes un singer pronto tú cantabas aquí y la gente estaba ahí frente tuyo y llegó Luis el dañarropa y empezó con la misma ropa y yo dije oye tú sacale el micrófono agarrele tan así Willy me tocó en mitad de nuevo y me dijo chiquito tranquilo que eso es el momento grave grabamos el de 20 de Willy y la primera y sencillo que salió fue esta canción vamos a ver si se acuerdan que hoy en día Luis es mi pana pero sigue midiendo 4 porque no vamos a ver si se acuerdan vamos a ver si se acuerdan con escogadrinas esperaba en un pase interino ya chica me querida hasta que todo llegaba siendo amor que lloraba sus bonos eran sanguíne y al suelo derramaba cuando ya pudo un destino de nuestras citas de amor ella tiene otro cariño perdí su amor en su tronco de dinero su nombre escribi una vez tus corazones flechados cuando te abren vamos a ver cuando sacó la de esa coro que es así el barco de amor cuando era de amor de amor pero que todo lo que estaba perdido dentro de mí cuando tú te fuiste de amor de amor cuando era de amor de amor y es que me encuentro solo y triste y se ha encontrado un amor de amor cuando era de amor y se ha encontrado y se ha encontrado y se ha encontrado por eso ahora ya yo no vuelvo a querer y se ha encontrado y se ha encontrado y se ha encontrado y se ha encontrado pero que todo todo lo que me pedía este niño se lo y se ha encontrado y se ha encontrado y se ha encontrado Y por eso ahora, ya te lo vuelvo a querer bailar. Y por eso ahora, ya te lo vuelvo a querer bailar. Por más cositas bonitas que le decías que dijo me llamo. Y en la huella lloró, tanto esa chiquita me abandona. Y en la huella lloró, tanto esa chiquita me abandona. Y en la huella lloró, tanto esa chiquita me abandona. Y ahora hacer una prueba, aquel que esté aquí que se sienta orgulloso de ser latino, que me haga una bulla. Y ahora hacer una prueba, aquel que esté aquí que se sienta orgulloso de ser latino, que me haga una bulla. Y ahora hacer una prueba, aquel que esté aquí que se sienta orgulloso de ser latino, que me haga una bulla. Cuando ella me abandonó Cuando ella me abandonó Cuando ella me abandonó Y yo me encuentro Solo en un tren Porque una chiquita Cuando ella me abandonó Cuando ella me abandonó Muchísimas gracias Santa, ¿de quién es esta canción? Ella es una criatura Feliz Castillo Feliz Castillo Feliz Castillo Pero... Usted la fijó Es lo que chaco Chaco Junto a Magalco Buenos años Mamá, él se sacó a Hernández de Timbalo Salud Están un peon También se sacó a Hernández de Timbalo Y el de un timbal que ha causado sensación, que a todos se hace bailar con sus ritmos avanzó. Para que se vuelve loca, con el dichoso timbal, miren ustedes qué cosa tan singular. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal, y cuando empiezan a romper, no se quiere votar, por las muchachas que adoran ese sabroso timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal, y cuando empiezan a romper, no se quiere votar, por las muchachas que adoran ese sabroso timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. El pobre caldito ya no quiere votar, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. Canto por un palito de pared a singular, por el bánico timbal. ¡Aplausos! Bueno, comenzamos con un gran amigo nuestro, que, bueno, vamos a empezar con las damas, vamos a empezar con las damas, es una dama que inclusive hizo una colaboración muy importante aquí con el maestro Willy Rosario, también está compañera Chocó Horta, se encuentra en la sala, bienvenida Chocó. ¡Mire, milagro! ¡Te quiero! Además se encuentra con nosotros, bueno, es más que encanta. Domingo Quiñones, está en la noche, está en la noche. Bueno, dicen que el que a Lareda no lo gusta y el hombre a la L2 lo está llevando con mucha dignidad y estoy hablando del maestro Moncho Rivera que está con nosotros. ¡Gracias! Este es un hermano mío que yo, bueno, lo tendría, tengo muchas palabras que decir de él, pero no lo voy a decir. Esto es familia para mí, maestro. Tito Nieves está con nosotros. Sentí, sentí que se estaba poniendo una, una histeria por ahí, está Luisito Carrión, está Luisito Carrión. Oiga, este señor, bueno, es familia también para mí y es una de las glorias más grandes de este país. Y cada vez que nos viene a visitar, nos sentió muy honrado el maestro Chucho Avellaneda. ¡Bienvenido Chucho Avellaneda! La salsa es de un robo, Chucho Avellaneda. El solero de Mayagüez. Ya lo presentaron, pero quiero volver a lo presentaron. No digo que hay que tener el arquitecto de esta parte de la historia de la música, porque la mayoría de los arreglos que se hicieron cuando la salsa se pegó, como decimos. Y las producciones eran de la mano de ese señor que está ahí, que se llama Hoy Valentín. Bueno, bueno, hace un rato lo vi, pero se tuvo que ir porque tiene que trabajar el hombre, porque vino a ver el nieto, no se lo quería aprender. Estoy hablando de Jerry Viva, de Gran Toro Puerto Rico. Estuvo por aquí con nosotros, hace un rato. Y este señor tiene la bendición. Primero tiene la bendición de que todo el mundo lo adora. Lo segundo que tiene la bendición, que pasan los años, pasan los años, pasan los años, pasan los años. Y sigue siendo siempre un niño. Nuestro querido niño bonito. Mi padre Miranda, mi María Dolay. ¡Bienvenido! Milita, esta gente vino a celebrarte. Celebrar no solamente tus primeros segundos, sino tu amortación a la música. y sobre todo el legado que está dejando porque este señor, quiero que sepas que tiene una carrera larguísima y limpia ustedes nunca han oído nada negativo de este señor ni de esta orquesta eso es un honor que hay que destacar y todo lo que hemos pasado por esta orquesta nos ha sido muy orgullosos de haber estado en esta orquesta y por eso también le damos las gracias por la oportunidad de no solamente pasar por aquí sino compartir esto primero, sigue ok el aplauso para el maestro Willy Rosario señor gracias 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 yo sé que si usted cantara iba a cantar algo como esto en este momento yo sé que sí pero Tony yo lo compro no te estoy no te estoy pero no te espero no te photo matará es un vao tal cosa hay que ver Por las flores y los ríos Por la lluvia y el lucio Por el cielo y por el mar Gracias mundo Por la luz de las estrellas Y por tantas cosas que me has Que me dejas disfrutar Gracias mundo Por la gente que no sabe Que abandona su camino Para darme al peregrino Agua fresca de tomar Gracias mundo Por los ojos menos duros Por la fe, por el cariño Por el mar y por la piel Gracias mundo Por haberla conocido Y porque me hayan querido Y yo la quiero también Y yo la quiero también Ah, la, 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 la Y yo la quiero también Gracias mundo Y yo la quiero también Y yo la quiero también ¡Gracias! Busca el ritmo, el viajero del Señor, que venga mañana conmigo. Felicidades. Willy, Dios te bendiga y que Dios te dé muchos, muchos años más de vida para que nos siga pintando la cual música. Willy, reciba mi felicitación y muchas bendiciones. Le damos gracias a Dios por tu larga vida y por una tremenda carrera en la música. Te felicito, Willy. Te felicito por tu larga vida y gracias a Dios por tu edad. Dios te siga bendiciendo y que te dé cien más. ¡Felicidades, Willy! ¡Sobre que a mí me ha traído a todos los carnes! Estamos orgullosos de ti, maestro, y agradecido con todo tu legado. Que la paz en mi que en tu país se le van a dar con tu mente. ¿Cierto? Así que aprovecho, Willy, para felicitarte en tu 100 años y el Dios te bendiga. Con el corazón te abrazo y te envío mil bendiciones. Y te agradezco por tu legado y te agradezco por tantos consejos y tanta sabiduría que desinteresadamente siempre nos dan. Te llevamos en el corazón, Willy. Te agradezco por tu legado y te agradezco por tu legado y te agradezco por tu punto. ¡Felicidades, Willy! Te agradezco por tu legado y te agradezco por tu presencia. es un ejemplo de su afecto, de su disciplina, todas las lecciones que hacen que un músico trascienda. Usted, señor, va a durar siempre, porque la calidad no tiene fecha de inspiración. Maestro Rosario, que manda un abrazo a nombre de Maramá y el Dios, que Dios lo tenga siempre como un hombre ahí. Somos míos muchos años, que acuento todo el día, que me daban de su frente, que nunca volví en tu orquesta cuando yo recién estaba empezando, en lo cual agradezco el resto de mi vida. Mucho respeto y bendiciones para ti. Que vengan muchos años más, Willy, un abrazo. El pueblo que te hizo hacer crecer, nos sentimos muy orgullosos de ti, muy orgullosos de tu trayectoria por si te hagas, dios que eres bien, ídiam. Les decimos. ¡Son ц besar! ¡ letras! ¡Oh, Dios te la hagas! ¡Oh, Dios te la hagas! ¡Vaya! ¡Oh, Dios te la hagas! ¡Vaya! 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 Gracias junto Por la gente Que abandona su camino Para darte al peregrino Agua fresca de tomar Gracias junto Por los ojos Por los buenos niños Por la fe, por el cariño Por el pan, por la fe Gracias junto Por haberla conocido Y porque me haya querido Y yo la quiero también Y yo la quiero también Y yo la quiero también Gracias junto Gracias junto Gracias Y yo la quiero también Willy dice que no se baile Oiga Oiga En esta noche que hemos pasado aquí Celebrando el centenario De Willy Rosario Mister Afrique Es redimido Bueno Bueno, yo voy a cumplir 100 años el mes que viene. Pero no me debo curar porque toda esa gente que me saludaron ahí, hay como 400 años. Ahora, le agradezco mucho, pero colegas míos me han saludado. Nada más, gracias por estar contente. Gracias a ustedes. Gracias. La verdad que Willy, cumplir 100 años, ser el rey del ritmo, verte como tú te ves, sentirte como tú te ves, como te sientes, tener esta banda, vamos a dar un aplauso a esta banda, señores, músicos y cantantes excelentes. Músicos y cantantes excelentes, porque en esta orquesta no se podía, aquí no se podía venir. ¿Qué era lo que nos decían cada vez que íbamos a la OELE? Quiero saludar muy especialmente y pedir un aplauso especial para nuestros colegas cantantes que han hecho un tremendo trabajo. ¿Erik? ¿Ose Rí, que si te digo Ose Rí, nadie te va a conocer? ¿Papachú? Ya que le llamamos cariñosamente, el machete sanitario. Estos son los de la nueva generación de lo que está de Julio Rosario, que sigue la tradición y haciéndolo bien. Les deseo los mejores muchachos. Gracias por el cariño de estos días. Bueno, Willy, te decía que tú, esta carrera derechita, de chévere, con esta banda tremenda, la verdad que tú, votaste la pelota, hermano. ¡Gracias! 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 Quítate como quiera, yo a la primera, yo a la segunda, y lo sacaste y pensé. Jotaron la pelota tu papá y tu mamá, por los lindas que te han hecho para mí. Que tú eres linda para mí, que tú eres linda de tu corazón, porque tu papá y tu mamá Jotaron la pelota, porque tu papá y tu mamá, por los lindas que te han hecho para mí. Jotaron la pelota tu papá y tu mamá, por los lindas que te han hecho para mí. Muchas gracias, buenas noches. Jotaron la pelota tu mamá, por los lindas que te han hecho para mí. Bueno, Rosario, la ocasión es especial. Hace muchos años, si ustedes hacían eso, después de la hora de terminar, que me empezaba a gritar, una ñapa, una ñapa, tú, Billy Rosario, decía, la ñapa, ya pasó. Pero, oye, hay una cosa muy especial. Más de lo que hay que darla. El agua. Más de lo que hay que darla. ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.